El hombre fue detenido por la policía como sospechoso por el caso del asesinato de la adolescente argentina, fallecida el pasado 28 de diciembre en Balizas, en el departamento de Rocha. Estuvo detenido en la unidad de delitos complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo y trasladado a Rocha, donde la justicia le tomará esta tarde a las 15 horas declaración. También se le tomaron muestras de ADN para cotejarlas con las del cuerpo de la joven y cotejar la sangre hallada en la mochila del adolescente. El hombre tiene antecedentes por atentado violento al pudor. Recordemos que la joven de 15 años estaba de vacaciones con la familia de su madrina en Rocha, salió a caminar y su cuerpo apareció el martes 30 de diciembre, semi enterrado en la arena, a unos 400 metros del sitio donde había sido vista por última vez. La sangre hallada en las pertenencias de Lola fue cotejada con muestras de distintos sospechosos e incluso con personas del entorno familiar, pero los resultados siempre fueron negativos. Mediante la autopsia se determinó que murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con arma blanca en distintas partes del cuerpo.